La tarde se aleja, el cielo está gris, la noche aparece sin ti Callado en la playa, te lloro en silencio otra vez Me ahoga esta pena, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez Porque te extraño, desde aquel noviembre, cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele, este frío noviembre, cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón otra vez Otra vez Quisiera decirte que quiero volver, tu nombre me he escrito en mi piel Ya es de madrugada, te sigo esperando otra vez ¿Y él está bien? Porque te extraño, desde aquel noviembre, cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele, este frío noviembre, cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón otra vez Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón otra vez Mayas, ¿por qué te burlas de mí? Oh, otra vez ¿Por qué es fácil hacerlo? ¿Por qué eres un joven perro y porque eres un vaquero? ¡Ya basta! Si sintiera algo por ti, ¿no crees que ya te lo habría dicho? ¡Suscríbete al canal! Gracias.